qué tranza viejones bienvenidos a un nuevo vídeo con su compa el tío mexican viejo esperamos que se escuche y que se vea bien a toda la transmisión en vivo a través del toc 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 y este vídeo que tenemos está tirando a través del de el tutu muchachones cómo se encuentran hoy yo al millón ustedes qué rollo chavos bueno amigos como ven en el título del vídeo compadres hoy nos toca trabajar para el viejón al jefazo muchachos bien nomás el aparatón que se acaba de comprar el viejo viene nomás el aparatón no más el aparatón este que dice ahí plebada lamborghini muchachos traído desde europa desde italia bueno pues ha traído desde texas este la neta miren nomás lamborghini urus roja 2024 ppf y todo ya full equipo plebada no más no la estoy vendiendo nada más me encargaron que yo la llevara viejos viene la versión performante no sé qué versión se trata bien pasada de ver ni miren qué chulada de carro en el interior vamos a abrir lo que es lo que es el switch ahí está y suyamos y no más tablerón 453 de la tarde plebés y pues vamos a meterle flow muchachones porque me encuentro en ramos arispe aquí en es que era aquí este coahuila coahuila acaba de bajar del barco la acaban de bajar de allá de del barco cual barco del tren vean me encuentro la planta de gmc aquí mismo la bajaron y pues aquí vamos a llevarlo muchachos hacia su destino que es nada más y nada menos que a culiacam plebones así que para luego es tarde vamos a aprender la vamos a pasar ayer primero porque no trae gasolina y le falta por ahí un ajuste me dijeron una red pero no sé qué y ahorita lo vamos a pasar nosotros a un tallercito no al taller que esté más cerca aquí o que la que agarremos más más en la pasada yo creo que esto va a ser el bueno esto es el tallercillo y vamos a ir a entregar la nave hasta culiacán sinaloa un rancho que está por aquí así que vamos a darle a la baje a la baje a la baje y por esta la salida pues porque me dijeron me llevaron con la oficina pero no me dijeron cómo salir plaves así que vamos a buscar la salida por aquí me dijeron cara a la viejo cara a la cara no le voy a hacer daño así que pues ahí me ven yo creo que la salida está por acá no gato vamos a ver si hay salida por aquí y yo la venta no se vean estamos en las inmediaciones de la empresa gmc en que mc que juego es american truck simulator edward no te notificó que mal bro que mal que marion te notificó pero pero bueno lo importante que ya estás por aquí papá si se aquí la salida locos pero yo agarré este camino en esa plataforma se remolque es diferente a lo visto antes yo creo que si aquí está la salida si venimos con la urusona casi nada tu lugar roberta está otro pedo viejo mira cómo suena ya salimos ya salimos viejos agua fresca diría el horny ya salimos de la planta ya salimos de la planta de la gmc de chamacones miren ahí está termodal fc terminal no sé qué cosa planta de pintura planta de ensambre complejo ramos arispe gmc digo este no es un gmc claro está suena lamborghini pero pues la subieron en tren de texas en ese tren que está ahí ese tren viene de estados unidos y aquí lo bajaron plebes ahí bajaron la urus y pues nada no nos toca a nosotros llevarla para allá algo bien eh algo bien chulada de carro vean el interior ahorita voy a acomodarme mejor el asiento no crean que lo voy a dejar así nos vamos a acomodar mejor vamos a aprovechar aquí que están parados para acomodar mejor el asiento un poquillo más para atrás vamos a meter por aquí creo que esa línea es para los camiones nomás nosotros vamos a ir aquí vean acceso al público visitante si este voy yo aquí voy yo ya me voy plebe gracias no pendiente 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 mantente a la izquierda suave 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 aquí suave aquí tramo el verde entonces pienso en ti pienso en ti pienso en ti continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda me desgaste si yo fui malo gira a la izquierda digo la vamos al taller a la izquierda pero ya adelante no vente para retornar hoy wey ya me arremangue con un tesla hambre han de cuenta que no pasa nada vámonos no lo vi wey desde el tren agua no nos vaya a remangar barato va a salir para todo hace que reman que el tren la bruzona a ver si ustedes pero como te importa está por decreto como la trajeron nuevo viejo está carlos quiere andar cotorreando allá ya saben que para la zona de allá por allá pues no se ocupa nada de que quique haya que cuya no pasa nada oiga todo bien ni se siente la velocidad soy hoy aquí a 130 como si nada miren sólo tú sólo tú sólo tú aquí es creo está lleno aquí es el taller son en qué pasa yo aquí le van a cambiar batería y no sé qué más porque anda fallando lo que la que trae de fábrica no sé qué chamba le vayan a hacer aquí hay nada me dijeron pasa la alta al taller culano ella no sé lo que estamos haciendo creo que le van a cambiar la sea y que no sé qué más hay trago de barajustal de cosas así que vamos a poner la puesta a punto todo puesta a punto todo confirmamos ya está el millón vean reemplazar todo vámonos ahí está quedó como nueva viejones ahora sí plebones ya está el suru es en el mapa ya hace mucho que está el suru en el mapa viejo el suru tiene ratote que está en el mapa bueno pues de aquí si nos vamos viejos tendidos como bandidos vale una pista chamacotes de aquí le brincamos hacia torreón de torreón gómez palacio gómez palacio durango de durango rumba mazatlán de mazatlán le damos hacia culiacán sale sin aflojarle nos vamos a meter aquí por la cruz vale es la ruta que nos están que nos están indicando que nos están marcando que hagamos brothers vamos a pasar aquí por culiacán así que vamos a ver cómo nos va con pares recuerden que los carros los mods pues no están muy optimizados que digamos las personas que tira algo bien algo bien vamos a ver qué tiempo hacemos de camino con las cinco de la tarde como darle espero que salga todo bien en la derecha 5 de la tarde llevando la urusona que la mantenga a la derecha dice el gps para acá torreón sobre aquí a la derecha agua 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 cuatro baches no tenemos que llevarla entera es lo más entera posible así que la voy a intentar correr pero con la respectiva aquí calma porque ya el viejo ya la está monitoreando por gps no crean que no a mí me dijo tú dale viejo arremanga de los 200 a ver cuánto te cuánto pega en la rectona pero cuídala no así que mejor de la que mejor relax mejor relax para evitar aquí que aquí que haya que acuya miren el subarito nos aventamos un tiro con el subaru que no trae con que el subaru la neta no trae con que no trae con que el subaru chula de carro vámonos mantente a la izquierda hoy que juez o qué clase de brinco fue ese además si es a la suspensión nada más si son a la suspensión como debe ser son a lamborghini papás mira de volada se ponen 180 la perrona mira como si nada vamos a ver cuánto cuánto le duele el tanque de gasolina no creo que le aguante mucho vaya recto estamos saliendo de gómez arispe no de ramos arispe perdón gómez como que estas tierras eran este de algún hacendado es importante no que así se llamaban o así pidaban no gómez arispe torreón también se me hace que es un apellido gómez palacio que se me hace no que eran familias las dueñas de todos estos lugares antes y ahora creen que vamos a llegar a mazatlán ustedes qué opinan yo le pongo que como eso de las 10 de la noche si no es que más tarde y allá al destino como eso de la una de la madrugada una dos de la mañana monta llegándola ya al al destino final pero pues no sé estamos a ver ya va en 200 ya ven 200 sin ningún problema pero mejor le aflojamos aquí la curva de este carro yo sé que es una chulada y curva en machine pero es la primera vez que lo agarro no vaya a hacerla de mala pero no se comporta el tiro a perrón a la la urusona está perrón a la urusona barras adiós barras vamos pasando parras arremangando los 170 180 donde se me meto un camión enfrente no va a quedar ni rastro del viejón mira que suave va eh mira que suave suave y crema mira suave y crema va bien la velocidad 190 casi uy oh 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 que paso viejón que paso viejón ahí que paso viejón no paso nada viejos que paso ahí wey jalo para allá solita wey no le paso nada viejón tantito nos nos descuidamos tantitos se chispó la gasolina no va a aguantar nada wey miren la gasolina va para abajo va como como aspiradora viejo va bajando será que íbamos a llegar a cargar gasolina a donde Tienen que pasar a cargar gasolina aquí, yo creo. ¿O dónde? ¿Aquí? Aquí vamos a pasar a echar gasolina. A ver cuánta gas nos aventamos. ¿Será que la gasolina nos va a aguantar más que 200 kilómetros por tanque? ¿O qué? ¿100 kilómetros por tanque? ¿O cuánto va a gastar la gasolina? Venía llena. La llenamos y miren está. Casi a la mitad, viejones. Mantente a la derecha. Qué chulada. ¿Cómo se llama el mod? ¿Lamborghini Urus? ¿Lamborghini Urus, bro? Así se llama el mod. Aquí que hay una caseta, ¿verdad? Simón. Aquí hay para telepeaje. Según yo aquí está para apagar con llave. Aquí voy a pasar yo. Vayamos a buscar una nueva. No importa. Uy. Pensé que no se iba a levantar la pluma, loco. Pensé que no se iba a levantar la pluma, locos. Llevamos una horita de camino. Ya son las seis. Seguimos metiéndole velocidad al asunto. Qué chulada de carreteras, vean. Doscientos. En séptima. Con una mano se siente suave este carro. No se siente como otro carro que... Revolucionadísimo. Pues no, este viene, mira. Como si nada. Le voy a bajar la suspensión un poco. Trae para tumbarla más. Como de por sí viene altita. La vamos a bajar la suspensión. A ver cómo se ve de fuera, ¿no? Mira. La madre viene, pero... Reciesísimo la perrona, mira. Ya he escuchado la nueva rola de Belinda Bélica. Bel... Belinda Bélica. Beli Bélica. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Es la que le... Supuestamente le hizo a... A este vato de... El güey este. Que andaba con ella. Beli Belinda. Belinda Bélica. Que él no dijera, ¿no? Lo que hay que hacer para comer, hijo de la chingada. Mantente a la izquierda. Mira qué chulada. Vamos a pasar de este lado a esta trocona que también está perrona. Para la izquierda, vámonos. Y aquí ando en Torreón, supongo, ¿no? Vamos a abrir el mapa. Para darnos una orientada. Afirmativa todo en Torreón. Ahí adelante voy a cargar combustible otra vez. Porque increíblemente ya me acabé la gasolina, ¿eh? Increíblemente ya me acabé la gasolina, amigos. ¡Mirad! ¡Oy, oy, oy! ¡In, gato! No, le di muy duro, le di muy duro, locos. Le di muy macizo, locos. ¡En caminamiento! ¡Sí, sí, 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 sí! Hagan de cuenta que no pasó nada, ¿no? ¿Vamos bien o qué? Encontraré una nueva ruta. ¡Oh, oh, oh, oh! Me parece de verni, güey. Va a salir a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Ay, vengo un sendío contrario, locos! ¡Es pa' acá, es pa' acá, es pa' acá, es pa' acá. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Arreglate, perrilla! ¡Ira! Este video creo que no lo voy a publicar Creo que este video no lo voy a publicar Para que no lo vea el patrón Va a decir, no hombre, última vez que te encargo Que traigas un carro viejo Última vez que te busco para que me traigas un carro Se da vuelta muy feo Se da vuelta muy feo Se gira muy feo, se gira muy feo, que rollo Vean Que pasada de ver, ni está la urusona, mira La neta, no te la vamos a poner gasolina, la vamos a tanquear otra vez Porque no duró nada la gasolina, se la bajó Pero, como que no había tomado agua desde Nunca puede, como que viene seca desde Italia La canija de esta, porque Andarta se es la perrona Aquí, aquí también trae gasolina a la bomba No se preocupen Hay para los whisky y para los yellow, ¿no? Vamos a ver cuántos litros le entran Bárbaro, 100 litros, no es mucho eso No es mucho, eso es mucho No lo puedo creer, es mucho, es mucho combustible No le entra tanto Yo creo que a lo mucho unos ¿Qué serán? 80 litros entrarán Continúe a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda Vámonos Salga a la izquierda Le damos amigos, estamos en Torreón, acuérdense Fuga para Gómez Palacio Y de ahí fuga para Durango Durango para Mazatlana Ay güey, ay güey, inga tú Está muy feo este modo, hombre Creía yo que Creía yo que Me están haciendo llamada ahí Uy, la hay desconectado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjeme ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos en vivo, me escuchan, me oye, me copian Tururú Simón, ¿no? Me escuchan, me copian Tururú Sí, 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 sí Vámonos Déjeme cierre esta Esta cosilla Ahí está Vámonos, plebes ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Me di la vuelta? ¿Me di la vuelta? Restauramos Ingatú, se quitó la ruta Vamos para, vamos a volver a poner la ruta Según yo es este rancho Vámonos Vámonos, 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 vámonos Hay que ir antes de las 2 de la noche, viejo A ver si logramos llegar antes de las De las, no, yo creo que voy a ir como a la 1, 2 de la mañana, la neta No creo que lleguemos Antes de eso Ay, es que tantito le doy y se gira bien feo, güey Mira, 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 mira Voy de tonta recordando y nunca paro No hay mod, la neta, que esté tan bueno El único mod chingón, el de ruta, la RAM, ese se agarra bien chido Y un Civic Type R que anda por ahí también Ah, también la F-350 de Muzzle Mods Que bien se maneja también, eh Vaya recto Gómez Palacio, Durango, viejos, bienvenidos Ya estamos en Gómez Palacio Ya estamos en Gómez Palacio, Durango, plebes Ya estamos en Gómez Palacio Vamos rápido realmente, eh Ya le metimos varios kilómetros, ¿no? Prácticamente desde Ramos a Arispe Ya estamos en Gómez Palacio, yo creo que ahorita Llevamos, ¿qué? ¿Dos horas de camino? ¿Cuánto llevamos? Sí, ¿no? Salimos a las 5.15 Más o menos, 5.16 5.16, 6.6 Vamos a hacer las dos horas todavía Yo creo que son las 6.7 A las 9.10 estaremos por Mazatlán ¿Qué? Como a las 1, como a la 1 Caculo está llegando allá a Culiacán Vamos a intentar hacer la menor cantidad de tiempo posible Vaya a Aguascalientes, dice mi compadre ¿Cómo se llama el juego? American Truck Simulator, bro No es la ruta Aguascalientes, viejo Ya tenemos ruta, el patrón El patrón la está esperando, viejo Allá en su rancho en Culiacán Entonces, tenemos que darle para allá, viejo Pero ahí luego programamos una ruta para Para Aguascalientes Aguacachonas Ya me mandó mensaje el patrón Que quiere la ubicación en tiempo real Ya le dije que ahorita se la mando Que aguante tantito presión Le voy a intentar remangar más Porque Si no, inga tú Tantito se mueve, mira Y se menea feo No se sepan ustedes, pero es que Los carros mods, pues No se manejan chido, la neta Este juego es de camiones Entonces un carro no se maneja chido, pero Andamos haciendo el El esfuerzo, dijera aquel Hombre, le vengo a ganar Mira, pues, mira, pues, mira Pues no la puedo controlar, viejo Se menea muy fiero, güey La chingada Una foto para el patrón ahí Patrón Decir al viejón en la madrugada Buscando una nueva ruta Mantente a la izquierda Y es que como le han puesto muchas bollitas Y muchos detallitos aquí al Al camino Sale uno volando, la neta Estas bollitas, estas bollitas Estas te sacan volando, mira Y las curvas Ni se diga Vamos a bajar la altura Un poquillo No, mejor no Mejor lo regresamos Porque Para como están los vados Aquí en esta carretera ¿Qué pasó ahí, viejo? Pónganse de acuerdo, hombre Van estorbando Hijo de la chingada Vámonos, compadres ¿Eh? ¿Qué pasó en el cielo ahí adelante? ¿Mira? Ahora sí, mi amigo Vamos rumbo para Durango, plebes Déjenme checar el mapa nomás Porque luego aquí en Durango Ah, perfecto Ya hicieron el Ah, sí, sí Vamos a bajar por todo el libramiento Me parece bien Luego en Durango Se me mete a la ciudad Y no quiero yo Uy, aquí me voy a chocar Ingatú, ingatú No importa Encontraré una nueva ruta Se está manejando cada vez más feo este carro Ya lo había yo controlado Pero como que Ando fallando ahí con la manejada La neta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, me metieron de no Perrillos Ah, no, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Gira a la izquierda Me fui como que Mal por un lado Pero Al final el camino va a poner eso Aquí hay telepiajes Vean de este lado 020 Uy, estas cosas salen volando Sacan volando Uy, uy, uy Estas cosas sacan volando, gente Mira Y la carretera Y la carretera para acá está llena Esas Esas bolitas La neta Esta va a ser la bronca Lo que podría yo hacer es Bajar un poquito la rigidez de la suspensión ¿No? Ablandarla más Vamos a remangar aquí Que se puede Vamos a poder No vamos a poder ir más de 170 Porque la neta Después de eso se pone feo 140, 150, 160 No creo que nos dé para ir más Lástima La autopistona Porque Estas cosas me van a acabar volando Esto me van a acabar volando Me da miedo Vamos a rebasar aquí Con calma Que perro estaría Que la estabilidad De los carritos De los mods Fuera buena ¿No? Mira la buru Mamalora Le voy a marcar al patrón Le voy a decir que si me da chance Pasada a dormir a Durango La neta Porque de noche Está peligroso Vengo solo No la van a querer quitar Hombre imagínate viejo Vengo solo Y que me la quieran tumbar La trocona Aunque para tumbártela De día, de noche De madrugada Dijeran ¿No? No La neta Para tumbártela La hora de día, de noche De madrugada La hora es lo de menos Para tumbártela ¿O qué opinan ustedes? Mazatlán Durango Para adelante Simón Para allá voy Vamos a apagar peajes Otra vez Plevada Que hay mi compa Charly ¿Cómo andamos? Total es el patrón Písale viejón Dice Era adicto a la adrenalina Jajajaja Venga tu Roger Viejón Por eso viejo El patrón me va a colgar Ya sabe de dónde Pero le vengo pisando ¿Crees que no viejo? En la rectona La vengo Mira, mira, mira Mira, mira Enga tu Roger Viejo Enga tu Roger Viejo Ponte la pila papá Mira para atrás papá Mira para atrás papá En un pedacito Se pone a 200 La hijo de la chingada Mira Mira en un pedacito Se pone a 200 Nada más que ahí es donde empieza La tembladera Aquí hijo de su Mira 200 papi Sin falla Ay, ay, ay Aflójale 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 Vigillo Aflójale Aflójale Vigillo No aguanta la curva 200 La aguanta como a 140 160 Más de eso ya no Ya no voy a bajar la luz Así me voy a venir Con la luz alta Para que se abran A la neta Para que digan Ay, a ver Ni viene una luz de zona Ahí atrás Ocupo la luz Papi Vengo muy tendido Era puro 170 No la baja el viejo 170 No la baja el viejo Mira Pero está muy nerviosona La perroneta No le voy a bajar la luz A nadie Vámonos Así atendido Ya Como ven eso De canata En el carno Se anda ahí Comiendo en la marijoliza El éxito del minguero ¡Enga tú! ¡Míralo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay que recuperar terreno Hay que recuperar terreno Hay que recuperar terreno Vamos al patrón Que qué rollo pues Que si pasamos Durango Entonces dormir ¿O qué? ¿Por qué? O de plano no Le voy a escribir A ver qué me dice El viejón Porque la neta Lo bueno es que traemos La protección No le pasa nada A la perroneta Es dura Mira, mira, mira Y hablando en la tierra ¡Incato! Si no es 4x4 Perrillo ¡Iralo! 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 Que me crucé del camino A ver Si pasáramos a dormir Mira ya ¡Uh! ¡Ay mi bombón! ¿Cómo estamos el viejón? ¿Qué pedo? No te pegues tanto Traerle primo No le tengas miedo viejo Tú no le tengas miedo viejón Saludos mi buen Juan Juan Dieguito ¿Me vas cuidando o qué? Vamos a pasar A dormir a Durango Curio Plebes Vamos a dormir a Durango Vamos a dormir A Durango Por aquí Vean Aquí tiene el patrón Un Un de este Un de este Un de dormir O pasamos a dormir Al salto mejor No Pues que al salto Es mucho cotorreo O le demas Así de noche Ingue su roger Dormimos en Mazatlán Que ya estando en Sinaloa Es otra cosa ¿No? Ya estando en Sinaloa Es otro rollo Plebes Pa' que me la quiten Tienen que alcanzarme Primero La neta Pa' que me la quiten Tienen que alcanzarme Primero Y pa' que me alcancen Está pelado La neta viejos Hijo de su Ya está acabando La gasolina Otra vez Está esperando A lo que gasta Gasolina Esta Demasiada Gasolina Gasta La perroneta Otra Ya pues Lo que te digo Que se atraviesa En la Date la vuelta Perrona Ponte verga Perrona Ponte vergas Que rollo Buena 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 Cóbrate con todo Copac Cóbrate a todo Hombre El juego se llama American Truck Simulator Te volaste el tope Uno y más Bienvenidos a Durango Viejos Bienvenidos a Durango Viejones Bienvenidos a Durango Viejones Vamos a ir hasta Mazatlán Viejones Allí en Mazatlán Vamos a pasar la noche Creo yo Inca Tu roger Ahí en el Sit Será que te va a existir Está existente El sit Mira lo que Es lo que Es su Es su Puta Madre Viejo Te atraviesa la perrona Te está Sacando sin Compostible A la Madre Para que le ponen Esas cosas A la carretera Hombre Que feo Que feo se siente La neta Mira Literalmente son como Topes Ya me voy a parar Pues si son como Topes Tengo que parar Ya cuando vea yo Esas rayitas Agua me paro Porque sale volando La perrona Voy a probar algo Le voy a bajar un poquito Lo que es la La rigidez De la suspensión La estabilidad está bien Esto se la vamos a bajar un poco Por ahí Para que tenga más 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 carrera Pues el El amortiguador A ver si sirve de algo eso Yo creo que si A la que si A ver vamos a probar aquí Pareciera que si Parece que si funcionó Pues ojalá que si la neta Porque venimos rebotando Rayita que agarro Brinco Que pego Ahí está la caseta De nuevo Vamos a pasar este mamalón Corto Se viene la carretera De los túneles Plebe Ya saben cual es Vamos a subir La narrona un poco Para venir más alegres Aquí vamos a echar Gasolina Acá adelante De un lado Viejo Terremango Mucha gasolina Aquí viejos Recuerden que salimos A las 5 de la tarde Ya son que Las 9 5 6 7 8 9 4 horas De Ramos Arispe Durango Vamos bien Vámonos Está blindada Esta perrona No crean que viene Es que está Así nomás Está blindadona Por eso le voy a dar Mejor ya Y de ahí que tiene Hombre Vámonos en la perrona Salud 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 Para mi buen TocToc Punto Com Hazte un lado Viejo Hazte un lado Ábrete 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 Nos salimos Volando Aquí Ahí 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 Si sirvió Bajar la rigidez De la suspensión Si sirvió Mantente abierto Mantente abierto Eso es todo Se ayudó Se ayudó A poner la suspensión Más blanda Se ayudó Esta es la carretera La autopista De los túneles Plevada Durango Mazatlán Ahorita va a empezar El tunelerío ¿Qué Hijo de la chingada? Ábrete Viejo Ábrete Mira Casi No corre Hijo de la chingada Ay Ay Ábrete 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 Pensé que eran los guachos Pero no Todo bien Allá Allá es el salto Nosotros le seguimos Dando para abajo Seguimos Apuntándole Para Mazatlán Ay 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 Ahí Cue la chingada Ay Ahí Cue la chingada Ya Ya me estaba Yendo En la Curvón Esa Me fui Que Me fui Que Pero Controlamos Controlamos Me fui Pero controlamos Trae muy cortas Las luces Este carro Para que traiga Una lucesona Que Trae más luz El Kengor El 680 Next Gen Que Este carro Ya no le voy a bajar la luz Ya Que se lleva Allá La alta Puesta Arrancamos Con los túneles Cuéntenlos Va Uno Dos túneles Ay Wey Entré En sentido Contrario Endrésate 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 Mira 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 Parece Que Tuvieras Sabón La Hijo Le chingada Se me hace Que me dieron Sin llantas Ya van Tres No Quería Pasar Ahí Echar Un cafecito Pero La van A ver Mucho Pa Que Quiero Que El Patrón Se Me Ponga Ponky Mira 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 Me llega Agarra De frente Ese carro Ni rastro Va a quedar Ja 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 Que Cuatro No Cinco Con este Cinco Parece Que tuviera Jabón Este carro Se siente Como Enjabonado Seis Mavecito Porque No No Se puede Bajar Más Duro No Se Deja Siete Cuántos Túneles Serán Pues La vida Real Cuántos Túneles Serán Con ese Eran Siete O ocho Uy Aquí hay Una Compostura He perdido La cuenta Ocho Creo Con este Ya Vamos Cálmate Cálmate Perrona Tantito Tantito Le doy Y Se Vaca Ya Vamos Por El Número Diez Simón Este Es El 10 Este Es El 11 Tengo Tengo que Frenarle Porque Se pierde El control Muy rápido Este Es El 12 Túnel Puente Creo que Le vengo Diciendo Túnel Vamos a Infiar La estabilidad De este Carro Del Mod Pues En la vida Real Es una Chula De esta Cosa Este El Puente Este No quiero Volando Este Puente Porque Son Como 300 Métro Por Bajo El Puente Baluarte Se Llama Este Saludos Mi Buen Juan Diego Que Rollo Para Donde Vas Para Mazatlán Más Bien Voy Para Culiacán Para Un Rancho Culiacán Ahí Está El Patrón Esperando Su Troca Pero Es Que Este Carro No Se Deja Manejar De Ninguna Manera Bro De Ninguna Manera Se Deja Manejar Osea Sale Sale Volando Este Pinche Carro La Estabilidad Del Mod Está Muy Mala Pues Que Hay Mi Buen Emilio León No Viejo El Mod Pero Tu Que Vas A Saber De Eso Pa Que Te Hablo De Eso Hombre Si Me Si Tu Fue La Carretera Pero Tan Mal Tengo Unos Grandes Cerrones Trata Bien Para Los Camiones Si Traes Un Camión Pues Se Siente A Todo Dar Pero Si Traes Un Carro Ya No El Mapa No Está Pensado No Está Adaptado Para Traer Carros Solo Para Traer Camiones El Juego En General Es Un Juego Para Camiones Esto Ya Es Una Modificación Pues Y Se Manejan Muy Mal Los Carros Pero No Hay Pido Vale La Pena Recorrer Las Carreteras De México Con Estos Aparatones Mira 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 Todo El Tráfico Me Va Pasando Porque Literalmente El Tráfico Pues El Tráfico Le Vale Madre Como Este El Camino El Está Programado Para Ir Rodando Sin Tema Yo Que Pensaba Que Se Tramo Le Iba A Bajar Tendido Con La Brusón Esta Pero No Me Acordaba Que Está Lleno De Topecitos Pequeño Detalle Que No Recordaba Mira Esto Me Van A Sacar Volando Estos Topecitos Me Van A Sacar Volando Estos 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 Quien Dijo Miedo Plevada 160 Viejo 160 Levantó La Perrón En Ese Tramito Harto Tráfico Hoy Y Un Policía Federal De Vende Así No Se Rebasa Viejo Eso Fue Una Muestra De Lo Que No Deben De Hacer De Lo Que No Se De Hacer Plebes Eso Fue Así Como Que Esto No Se Hace De Balazos Lo Pasamos Vamonos Favorita Miren Miren Seguimos Bajando Vean Como Brinca De Feo Literalmente Son Como Topes Mira Y El De Atrás Me Saca Volando Prácticamente Y Ya Perdi La Cuenta De Los Túneles Quien Los Va Contando Ya Fase Anderic Como Unos Treinta Ya Creo Yo Veintitant Míralo 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 Contrólate Contrólate Eso Que Son Unos Son Unos Cerros Esta Cosa Mira Mira La Madre Loco Me Ay We Ay We Salud Mi Carita Quien Es Ese Maquiavélico Que Raro Que No Se Me Ha Cortado La La Transmisión En El Tocotocotó Con Eso De Que Atumbaron Todas Las Rolitas Por Coping No Es La Primera Vez Que Hago Live Con Musiquita Después Del Recorte De Sonidos Que Hicieron No Si También Afecta A Los En Vivos Yo Supongo Que Si Pero Pues Les Digo La Primera Vez Y Pues Plebes Con Esto Llegamos A Mazatlán Viejones Le Seguimos Pegando O Que Yo Dirá Que Si No Va a querer Gasolina Otra vez Esta Cosa Lo Que Mama Gasolina Viejones Vaya Que Esta Mamalona Mama Gas Pero De Manera De Manera Bélica No Creí Pasar A Mazatlán Pero Va a ser Necesario Va a ser Estrictamente Necesario Pasar A Mazatlán Porque Ya se Mamó La Gasolina A ver Que Hacemos Espérenme Si Es que Ni De Pedo Me Alcanzar Ni De Pedo Me Alcanzar A ver Si Logro Alcanzar Llegar Hasta Esta Gasolinería Lo Vio Bien Difícil La Neta Pero Vamos A ver Vamos A ver Si Alcanzar A llegar Ahí A la Gasolinería De La Cruz La Veo Complicada Pero Vamos A ver Vamos A ver Que Sale Ya 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 Tronaron Los Radios Ya Es La Del Patrón Tranquilo Viejos Es La Gru Del Patrón Hombre No No Me Aceleren Viejones No Se Me Aceleren Poco A poco Fui Creciendo Y La Vida Vence A ver Si Aquí Podemos Arremangar Un Poco Ya Marcó Reserva La Gasolina Plebes Hijo Eso A ver Si Llegamos Vamos A intentar Hacerla Rendir En La Es En En La La Es Mantente A la Izquierda Soy El Único De La Familia Que Se Atrevo A Entrar En La Movida A ver Si Alcanta La Gasolina Plebes Uy 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 Hombre Mira Que Suave Viene El Mamalón A 170 Mira Es El Paso Que La Traigo 170 170 180 140 180 En Ese Rango La Traemos Fresca Agua Fresca Agua Fresca Mi Amor Mira Ay Aquí Me Va Volando Eso No No Están Educados Estos Están Educados Estos Topecillos No Sacan Volando Míralo Míralo Suave Viene La Perrona Se Viene Comportando A La Altura Mira Si Arthur Roger Hasta Un Lado Padre Hasta Un Lado Padre Voy A Rebasar Hasta Un Lado Padre ¿Quién Va a Pasar Primero Y Empezamos Desde Cero Y Lentamente Formé Un Imperio Decídense Pues Viejos ¿Quién Va a Pasar Hombre Ahí Les Les Perrillos Algo Bello Y Yo creo Que si Va a Alcanzar La gasolina Tengo Fe que sí hijo es su hijo es su se quedó sin gas y juez se quedó sin gas plebada no me hagas esto viejo déjame ver aquí algo que está más cerca aquí va en una de esas con pura viada llegó en una de esas con la pura viada llegó es si llegó si llegó seamos positivos seamos positivos vamos a llegar vamos a llegar vamos vamos a llegar somos positivos somos positivos vamos a llegar como de que no hay está la gasolinería enfrente vamos a llegar no es la primera vez que llegó con pura viada es para la que monta en la que con la pura vida llegamos con la pura vida llegamos con la pura vida llegamos con la pura viada una princesa con la pura viada llegamos con la pura viadita llegamos mira como de que no hay ahí ahí mira qué rollo y pero no baja con la pura viada plebada vamos a llegar a donde está la bomba allá está la bomba ya está la bomba ya está la bomba mira era 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 la casa plebe la casa plebe mira y juez no me la van a creer cuando se las cuente no me la van a creer cuando se las cuente mira vámonos 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 cómo se llama el juego donde lo descargas cómo lo compro qué rollo cómo se llama el juego qué onda dice soy fernando reynoso de tamaulipas saludos para fernando reynoso de tamaulipas vete pate pic saluditos viejo con un camión para la otra viejo para otra con un camión el juego se llama american truck simulator viejos es para pc se puede jugar en su lugar también a través de envidia y formado si no saben cómo busquen lo viejo busquen lo van a encontrar arte información al respecto por así acabarnos el último tanque plebe cuántos veces voy repostando ya como van como cuatro veces no dice que va a llegar a la una de la mañana ya son las dos vamos a picarle aquí vamos a picarle al salvador machín ya si nos desaparecemos del planeta pues ya ni modo no tenemos que saber cuánto levanta esta cosa hay gato rollo ni con palas me van a alcanzar a recoger era con aspiradora como una aspiradora nos van a recoger plebe rompe la dompe vamos a regresar al camino aquí era segundo intento vamos a ver cuánto pegamos hay o intercita o que era robustita es que esta cual me pusieron nervioso 180 ojo rojo rojos era 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 estas cosas me pongo nervioso vamos a disfrutar la última gota del tanque este a ver si aguanta estas cosas no ya valió madre ingato 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 mientras tenga estos topes la carretera no va a haber manera de que podamos disfrutar la lareta estos topes sacan volando de la neta mira guacha ya está oscuro pero a veces se alcanza a ver de acá afuera mira 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 el gran brinco que pega wey como no voy a salir volando mira mira son topes esas madres mira va uno va uno va uno va uno pa' Culiacam plebes otros topes otros topes ay ay caseta 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 y a volar jajaja agarrate perrilla va automático rompe la dompen vamos a entrar aquí a Culiacam por el lado del aeropuerto doscientos doscientos salga a la derecha treinta penitas lo pegamos no importa encontraré una nueva ruta ok vayamos a buscar una nueva ruta reencaminamiento doscientos treinta no podemos pegarlo más yo sé que da más a lo mejor pega los trescientos pero ya no hubo ya no nos dio el el espacio para darle más hijo de su hasta el potrero voy a dar hombre no veo ni madres no veo nada plebes no veo nada plebes es que esta madre esas bolitas sacan volando la neta era llegamos a Culiacam plebes como si nada llegamos jajaja sin novedad patrón enterita llegó la troca sin novedad así le vamos a decir no sin novedad patrón enterita cero falla al millón se comportó mire al trillón si la traja así tipo ciento cuarenta ciento treinta como si nada viene y la trae suave ábrete uber aquí ya son nuestros nuestros terrenos plebes miren aquí por la central de abastos que me guanda parando en el semáforo viejos negativo vamos a poner gasolina al final acuérdense ponerle gasolina no se la podemos llevar vacía los semáforos los pasamos viejones hagan de cuenta que no los vemos en berguiza por Culiacam hijo de su puta ya me brinque el tope ese andamos en berguiza en Culiacam plebes 140 por la calle hay que ir a dar una patrullera una patrullera mira mira desde Texas viene la perrona esta allá hay una gasolinería hasta delante acá mero aquí la vamos a llenar su último tanque una mujerita bien guapa que no hay gasolina ahí que no hay gasolina ahí yo creo que comer que rutona nos aventamos la neta casi casi desde las 5 desde las 5 de la tarde que recibimos el carro allá aquí vamos a agarrar camino rumbo a Tamazula pero el cotorreo está antes que hay un rancho gira a la derecha aquí merengue la rara la rara ya para acá no debo de grabar es la neta plebes porque ya esta entrega es confidencial ustedes no deben de saber dónde está el rancho pero pero que tienes lo voy a grabar les voy a quitar el GPS para que no den como si no se viera el GPS del carro aquí no miren estos caminones no hombre viejones miren el crucerío ahí lo ves y te metes para acá que hay que ir a mañana ya me pasé locos es acá atrás en este rancho va a quedar plebes buscando una nueva ruta cuando sea posible haga un cambio de sentido aquí va a quedar la perrona chamacones miren y ahí está la ganaderona mira para que de aquí mismo la saquemos y que derrimó y que derrimó un jajaja y que derrimó un mergazo les iba a decir con el con el poste dicho y hecho a este techito hombre y gato y gato yo tengo nombre de este techo vamos a poner aquí entonces vamos a poner aquí entonces empezó a llover plebada vale vamos a ir de día nada más para que vean como se ve a ti mira a ti mira sanavavish wtf miren o mala perrona plebe Como si nada llegó, mira Como si estuvieras Echa justo a mi medida Que carro tan bonito, la neta Lamborghini Urus Preciosa, chamacones Pues bueno, plebes Como pueden ver ahí en sus pantallas Mis redes, soy el tío mexican Camaradas, hacemos directos en vivos Y videos acerca de American Truck Simulator Eurotruck Simulator Uno que otro, Asetocorsa, Forza Horizon, Forza, Motorsport, GTA Y algún otro que otro juego por ahí Muchachones, si les gusta el contenido Síganme muchachones, síganme Me encuentran como tío mexican por todas mis redes Les encargo mucho el Fastbook Plataforma azul, el Tutu, plataforma roja Y el TocToc, plataforma negra Cuídense mucho, la morada ya que no le pegamos Pero igual aparezco como el tío El tío mexican, pero ya me ando despidiendo Por ser que traemos 200 gentonas aquí viendo Y subiendo Gracias chamacones Si tenemos chance Más tarde vuelvo Con algún directito por ahí Si no Pues nos vemos hasta Hasta quién sabe cuándo plebes Ahí les encargo el contenido Denle like, denle me gusta Denle me encanta Denle todo ese cotorreo que hay Y nos vemos en la vuelta chicos Fiel mexican Chao Chao plebes Y nos vemos en la vuelta chicos Y nos vemos en la vuelta chicos Y nos vemos en la vuelta chicos